Hola que tal gente de YouTube, les doy un nuevo video gente, en esta ocasión estoy con las recompensas de Food Champions, únicamente esta semana, las de Division Rivals las vamos a abrir con el evento que va a salir, las vamos a abrir después, hoy vamos a abrir nada más los rojitos, estamos aquí en la cuenta de Edu, el día de mañana ya les voy a traer los sobres, seguramente tengo en mi cuenta como 20 sobres, más no sé si Edu vaya a querer que abra sus sobres, si no de todas maneras voy a tener cerca de 30 sobres en mi cuenta que va a estar interesante, a ver que sale, la verdad, uff, Mavidi está chetadito, yo creo que puede funcionar bastante, ah, es que tiene 3 skills, ah, pero bueno, depende de lo que salga del evento se me da interesante a gente, así que puede salir algo interesante, no lo sé, habrá que ver, y Maripan, por lo menos los jugadores ahí de la Liga, si no se han hecho los desafíos, pues ahí puede ir avanzándolos, no, así que los rojitos bastante mal en la cuenta de Edu, a pesar de que esta semana hay rojos muy top, está Cristiano Ronaldo, está por ahí, ah, es que no me acuerdo de equipo de semana, Jandanovic es media alta, está incluso un Lucas Vázquez de lateral derecho, hay bastantes cartas, está Rashford, se me olvidaba que es muy top, así que bueno, una vez dicho esto, vamos a mi cuenta principal, a ver si tengo un poco más de suerte, bueno gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal, como saben hice 22 victorias, me quedó un partido de élite, que ojalá esta semana hubiera tocado élite, porque hay un equipo de la semana tremendo, lamentablemente no lo logré, me quedé a un partido, es la segunda vez que me quedó un partido, segunda o tercera vez, lamentable quedarme un partido, estás ahí a las puertas y no lo logras, se siente una desesperación, vamos a ver si ya me recompensa, Jones, a mi 84, meh, meh, la verdad bastante meh, y vamos a abrir este último, King, Berisha, este Berisha, si tuviera, si fuera plata, tiene ahí el link con, con el otro, Adelieme, creo que se llama Adelieme, algo así, que es el lift de plata, vamos a crear este King, que tiene más de 4 gente, bastante malos rojitos, pero bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten los que se parecen a más videos, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción, y en Twitch que también está en la descripción, y hasta la próxima. Gente, gente, esta semana nos podemos ir a decir, vamos a hacer una mejora premium, voy a entregar a bastantes 84, pero la verdad casi que prefiero entregar los 84 y tener la oportunidad de sacar un lift top, a entregarlos en un SBC, si tuviera más de 1.84 no los entregaba, pero los 1.84 todavía lo veo asequible entregarlos, la verdad, y pues bueno, también antes de decirles que se me olvidó preguntarles, y siempre me interesa muchísimo que me presuman, quiero que me digan que le salió en los rojitos esta semana a ustedes, díganme que le salió, espero que tengan más suerte, porque hay jugadores bastante top en los rojitos, es creo que el segundo, tercero, más 86 que abro, en el pasado me salió Pacheco creo, y en otro que hice me salió un portero también, me salieron dos porteros, es que no recuerdo que si era Keylor, no, no, era un portero, uy, que es, ah, no, no estoy viendo, uuuu, estos están muy top, Mohamed Salah y Zaha, Zaha me lo quedaría si fuera, si estuviéramos hablando hace dos o tres meses, porque tiene cinco de skills, pero es que este Mo Salah, este Mo Salah es hermoso gente, vean estos, vean esta carta de Mo Salah, y más teniendo en cuenta que yo uso a Firmino, a Bruno Fernández, me va a dar química ahí en la banda derecha, brutal gente, es que, uff, este Salah, este Salah es top gente, muy buena suerte que tuve esta vez, la verdad, este Salah top, 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 así que bueno gente, ahora si me despido, me tocó Salah que está brutal, así que hasta la próxima. Gracias. Gracias.